La Guardia Civil de Teruel está colaborando con el acercamiento de medicamentos a los ciudadanos más alejados de los núcleos urbanos. Este tipo de servicios han sido reforzados para atender al ciudadano con motivo de la alarma sanitaria decretada en el país, especialmente en localidades cuya población experimenta mayor grado de diseminación, tanto por la lejanía de estos municipios a los núcleos de población de mayor entidad como por la avanzada edad de sus habitantes, quienes a su vez carecen de medios propios de transporte. Fruto de ello, la Guardia Civil contactó con un matrimonio residente en la localidad de Torres de las Arcas, en Teruel, quienes indicaron su necesidad de disponer de una serie de medicamentos vitales. Vale, pues bien, gracias. Vale. ¿Se encuentran bien, no? Sí. Por tal motivo, los agentes se pusieron en contacto con la farmacéutica de la zona y después de gestionar los trámites, se hizo entrega de estas medicinas en el domicilio del matrimonio.